Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy María Paula Navas y hago parte del Club de Creadores de Carole. En este video vamos a hablar de las diferentes técnicas que se pueden hacer en Miyuki. No se olviden de suscribir al canal y darle clic en la campanita para que sean notificados de nuevos videos. ¡Bienvenidos! Para las técnicas de Miyuki es esencial que tengamos las herramientas, ya sean estas básicas o las herramientas más avanzadas. También necesitamos un telar, ya que en la técnica de telar Miyuki lo vamos a utilizar. Otra de las herramientas que utilizamos para hacer las diferentes técnicas de Miyuki son el paño, que es importantísimo, las Miyuki, ya puedes escoger el color que quieras, el hilo Miyuki, las agujas que sean delgadas y que sean mostacilleras y que no falten las tijeras. Vamos a hacer a continuación un ejemplo de técnica telar Miyuki. En esta técnica vamos a utilizar el telar, las Miyuki, el hilo Miyuki, las agujas, la tijera y sin olvidar el paño. El primer paso es utilizar una cantidad considerable del hilo Miyuki. Ya organizamos nuestras líneas en el telar de Miyuki y con un hilo externo vamos a hacer un amarre sencillo en la primera línea. Ahora, por el otro extremo, vamos a insertar nuestra aguja para Miyuki. Insertamos las Miyuki necesarias para que quepan en los espacios del hilo. Si vamos a querer una pulsera de 5 líneas, vamos a insertar 5 Miyukis con 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Insertamos nuestras Miyuki. Una vez insertadas bajo mis Miyuki, paso mi aguja con el hilo por debajo, pongo mi mano contraria a la aguja por debajo del telar y ubico mi Miyuki en cada espacio. De derecha a izquierda, vamos a insertar mi aguja por las Miyuki y vamos a pasar todo el hilo. Este fue el paso más difícil para telar Miyuki, ya que el siguiente paso va a ser solamente rellenarlo con los colores de tu preferencia. Nuevamente por debajo, ubico mis Miyuki. Miren ya lo fácil que es, halo todo el hilo e inserto mi aguja de derecha a izquierda por todas las Miyuki y saco mi hilo. En esto consiste la técnica de telar Miyuki, en hacer varias vueltas con la misma cantidad de Miyuki y al final puedes ponerle o un broche o hacerle trenza. Les voy a mostrar un ejemplo. Al final, este va a ser nuestro resultado. Ven los colores que utilicé, un combinado divino y alrededor otra técnica que se llama peyote. Al final pueden hacerle una trenza al hilo Miyuki, ponerle separadores, hacerle nudo corredizo o ponerle un broche a lado y lado. A continuación les voy a explicar una de mis técnicas favoritas en Miyuki, técnica en ladrillo. Para iniciar necesitamos nylon rígido 4.5. Vamos a tomar una cantidad considerable. Yo lo mido por brazada. En este caso pueden estirar un brazo y esa es la cantidad para, por ejemplo, el modelo que les acabo de mostrar. Para esta técnica, niñas, les voy a dar algunos tips para que no se les dificulte el inicio, que es siempre lo más difícil en las diferentes técnicas de Miyuki. Vamos a insertar una Miyuki en el nylon rígido y vamos a hacer un nudo por la parte plana de la Miyuki, de este modo. Para poder reforzar nuestro nylon vamos a utilizar nuestra pinza y vamos a reforzar ese nudito allí. Una vez tengamos el nudo, quiero que entiendan la técnica. Las Miyuki deben estar boca arriba. En este caso el nudo está en la parte de abajo y la Miyuki está con una boca a un lado y al otro lado. Entonces vamos a insertar la siguiente Miyuki. Primero la aguja y luego las Miyuki. Solamente una Miyuki. Entonces insertamos nuestra aguja, la doblamos más o menos a 5 centímetros, insertamos la Miyuki y miren lo que va a suceder a continuación. Necesito que mis Miyuki queden las dos con la boca hacia arriba. Entonces vamos a hacer el siguiente movimiento por detrás, solamente por una Miyuki. Allí están posicionadas, boca arriba las dos al mismo lado. ¿Por qué se llama técnica ladrillo? Porque ustedes pueden ver el ojito y son como ladrillitos puestos uno encima del otro. La importancia de este tejido es que la primera fila es solamente un anudado y las siguientes filas ya son en otro anudado. Otro tip que les doy para el inicio, entonces primero fue el nudo al inicio en la Miyuki, la segunda en el nylon que quede aplastado y la tercera cuando hagan la vuelta de contorno por encima de las Miyuki, hagan dos al mismo tiempo, alan y ya quedan en su posición. Posición de ladrillo, una tras otra con las bocas, una arriba y otra abajo. Luego volvemos a subir para reforzar este primer inicio. Dejamos el nylon por arriba e insertamos nuestra siguiente Miyuki. Y damos nuevamente un contorno devolviéndonos con la Miyuki y ya ellas solitas se van organizando. Si ven la escala que estoy haciendo, una tras de otra. Ya los colores que ustedes escojan va a ser la forma que vayan planteando. En este caso yo inicio con 1, 2, 3, 4, 5 y vamos subiendo. Aquí podemos ver un avance de la técnica de ladrillo. Ya inserté 1, 2, 3, 4, 5 filas para poder seguir con la siguiente hacia arriba. Hacia arriba la técnica de anudado es diferente y se las voy a mostrar. Vamos a tomar nuestra hilera ya súper firme y vamos a insertar una Miyuki cuando el nylon esté hacia arriba. Aquí existe una montañita. Esta montañita, a las que ya vieron la técnica de peyote en mi video anterior, van a poder hacer el mismo tejido. Es decir, esta Miyuki va a ir tejida aquí en nudo peyote y va a escalarse como ladrillo. Vamos a insertar de atrás hacia adelante la aguja por la montañita. Queda acostada y la metemos de derecha a izquierda de este modo. Y quedó tejida parada encima de mi siguiente fila. Vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a insertar otra Miyuki que queda encima de la anterior Miyuki tejida de este modo. Y vamos a volver de atrás hacia adelante por la montañita. Ya quedó acostadita y de derecha a izquierda vamos a insertar nuestra aguja. Y va a quedar nuevamente posicionada. Si ven como va quedando el tejido. De este modo se va haciendo la escala en ladrillo de los colores que nosotras queramos. En esta ocasión voy a hacer un tejido en Miyuki con la técnica de peyote. Entonces primer paso, vamos a tomar nuestro marco. Y vamos a insertar el nylon dentro del marco y vamos a hacer un nudo inicial. Siempre es importante hacer un nudo. Y para iniciar con nuestro nudo, la aguja debe ayudarnos a presionar el nudo. No nuestras manos porque es muy delgado y podemos tener un accidente. Luego vamos a hacer un siguiente nudo doble. Es decir que metemos esa misma oreola por el nylon. Y reforzamos nuevamente con la pinza. Entonces vamos a insertar nuestra aguja. Vamos a insertar una Miyuki. En este caso vamos a utilizar esta boreal azul que me fascina. Tenemos el nudo afuera del marco. Lo corremos con la uñita para que quede dentro. Ahí tenemos nuestro nudo. Nuestra Miyuki ya posicionados. Con la otra mano agarramos, insertamos aguja de derecha a izquierda por el frente del marco. Y tenemos nuestro primer tejido de Miyuki dentro del marco. Esta técnica para Miyuki es espectacular porque podemos hacer muchas cosas. Collares, aretes, pulseras, tobilleras, dijes, decoración de carteras. Todo lo que se les ocurra dentro de un marco. Miyuki tiene una gama de posibilidades en técnicas increíble. Lo único que ustedes necesitan es tener imaginación y buscar combinaciones de Miyuki. Porque tiene más de 120 colores en de grande. Miyuki es una mostacilla japonesa completamente cuadrada. Y también tenemos la rocaya que se parece a la forma de la mostacilla checa. Y aquí vamos armando nuestro peyote. Es súper importante nunca soltar el marco. Y apretar cada que tenemos un tejido. Así va quedando igual que en nuestro ejercicio anterior con el peyote dentro de la técnica de ladrillo. Al final este es nuestro resultado. Otro tip que les puedo regalar es que al final cuando ya pongan la última Miyuki nunca hagan el nudo en el centro. Siempre lleven el nylon por entre las Miyuki hasta llegar a marco. Y hacen un nudo, en este caso fue aquí el nudo, hacen el nudo, insertan de arriba hacia abajo la aguja con el nylon y esconden el nudito dentro de una Miyuki. Ese tip es espectacular para cualquier terminado ya sea en contorno, en ladrillo y en esta técnica que es la misma ladrillo pero tubular. No existe en ningún lado el nudo al final. Estas terminaciones hacen que tu trabajo se vea profesional, nunca se vean ni los inicios ni los finales. Otra de las técnicas que podemos hacer con Miyuki es esta forma en tubo. Miren este broche tan hermoso que podemos ver con Miyuki es la misma técnica de ladrillo, pero al final se dobla la facilidad que tiene en doblarse y pasan la aguja dos veces como en el inicio del telar de ladrillo. Y así queda nuestro broche, podemos hacer broches, podemos hacer aretes, podemos hacer pulseras y esto se llama técnica tubular. Esta terminación en Miyuki para poder que nuestro tubo ingrese es súper fácil. Ingresan las Miyuki, todas las Miyuki que tienen alrededor y pasan la aguja por una sola hilera y es un detalle espectacular. Por último y no menos importante y ahorita está de moda es la técnica en 3D de Miyuki. Esta forma no se hizo en Miyuki de Lika sino que se hizo en rocalla miniatura. Pueden ver los colores en degradé y nacarados de las alas del pico en 3D que resalta por encima del tejido. Esto es una técnica muy avanzada que se hace con el mismo tejido de ladrillo. Espero les haya gustado el video, las diferentes técnicas que vimos en el video las pueden encontrar también en nuestros talleres de carga. Y pueden seguirme en mis redes sociales como maria paula navas en facebook y en instagram mpn slash al piso accesorios. Hasta la próxima.